Oye, es que el chico me escribe, pero mami, no te quiere, o sea... Iré a conocer a un chico y es agitario. ¡Hala, no! ¡No vayas! El doctor hoy me... este mes me volvió a decir, tú eres un milagro en vida. La gente viene acá con lo que tú tienes y se mueren al mes. Salí, salí un tiempo con un chico de la tele. ¿Con quién? ¿No puede decirlo? ¿Qué, tú sabes? Ay, quiero saber quién es, ya me picó. Te duele la vida. Va a ver. ¡No! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio más de Confesionario. Esta vez tengo a alguien muy especial que voy a confesar algo, ¿ok? Y es verdad. Sí, sí, sí. Hola. Es que es muy cierto. Ella. Ella, te puse nervioso. Ella es actriz, ha sido conductora, ha salido en Realities, es empresaria empoderada bichota. O sea, de todo. Sobre todo bichota. Un fitness al máximo. Incluso has sido campeona. Claro, sí. Eres, perdón. Claro, he sido campeona porque, bueno, sí, soy profesional en el fisicoculturismo. Pero bastante, ¿ah? O sea, yo he visto tus videos y, ¿verdad? O sea, digamos que ya soy profesional. O sea, no es que competí y gané mi categoría, sino que ya tengo el carnet de profesional. Se puede decir que soy profesional en el fisicoculturismo. Yo tengo una amiga que le dije, oye, va a venir al confesionario Jimena Hoyos. Espera, Chepi. Simena. Perdón, Simena. Ya, a ver. Ya, ya, ya. Lo que pasa es lo siguiente. Tengo muchas Simenas y Jimenas en mi vida. Mi prima se llama Simena. Ya. Y mi mejor amiga, Jimena Galeano, se llama Jimena. Jimena. Y se escriben igual. Igualito. Ya sé, ya sé. Entonces. Depende de la persona. A ella le digo Simena y a mi prima le digo Jimena y es al revés. Me va a pasar siempre, ¿ah? Ya, bueno. Perdóname. Simena. Bueno. Simena Hoyos. Ya. 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 Mi confesión es la siguiente. Ya. No estoy listo para esto, porque no lo he preparado para nada. Pero no te quise lo de tu amiga. Ay, escúchame. Es que esto es muy importante. Yo confieso que cuando era niño, tú eras mi crush. No. No. Pero qué niño. O sea, yo no había nacido. No te pases. No, no. Tampoco. O sea, tú tienes cinco años menos que yo. Y yo he visto. Ya, ya, ya. Sí, sí. América Kids. Ya, ok, ok. Y dije, puta, la cagué. No, eso no. Demasiado. Pero yo me acuerdo muy bien de eso. Yo tenía once, más o menos, cuando entré a América Kids. O sea, tú tenías dieciséis y te gustaba una niña de once. Me acabas de cagar la cabeza así. ¿Por qué dije eso? Muta madre. Pero es la verdad. Bueno, bueno. Pero no parecías de once. Porque salías en la televisión. Y a ver, yo a todos los niños. No, aparte estuve bastantes años. De repente ya te gusté. Cuando ya tenía catorce, quince añitos, ¿no? Entonces tú tenías ya diecinueve. Y no era como que un, o sea, no era como que, ay, ojalá que algún día. No, era como que, bro, inalcanzable. O sea, como que la televisión. Claro. Sí, claro, ya. Y mira, estamos hoy frente a frente. Para mí es un sueño. Nah. Made a wish. No, mentira. Patero mal. Y me voy a casar, pa' concha. No. O sea, mi esposa, mi futura esposa va a ver esto y va a decir, ¿qué fue? La quiero, la quiero. Un beso para ella, qué hermoso. Todo el mundo ha tenido un crush en su vida. Tú también has tenido, me imagino. ¿Sabes qué? O sea, sí, pero siento que puedo conquistar a mi crush. Sí, siento que lo puedo. Me encanta. Ya tengo hasta la técnica para hacerlo. ¿Cómo es la técnica? Por ejemplo, yo muero por Mario Casas. O sea, ¿pueden poner una foto acá de Mario Casas? Por supuesto. ¡Pla, Mario Casas! ¿De todo su cuerpo, su cara o...? Este, lo que sea. Lo que se vea. O sea, si solo vemos su cara, es hermoso. Si vemos con todo el cuerpo, también es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es perfecto para donde lo vean. Sí. Entonces, yo estoy segura que si algún día lo conozco, no voy a gritar de, ¡ay, me quiero! No, yo voy a irme a hacer la creída. Claro. Voy a hacerme su amiga. ¿Y tú qué haces? Claro, yo actúo. ¿Ah, en dónde? Oye, ¿tú qué eres? Sí, sí, sí. La que no sabe nada de su vida. ¿Y tu mente? No. Sí, sí, sí. En Mario Casas. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡No, no! ¡De frente! Pero, y como que siento, yo siento que le podría gustar. ¿O tú qué crees? ¿O no? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí, porque si vas con esa actitud, ¡ah, tú quieres conquistarlo! Sí. Pero podrías. Ya sé, por eso estoy nervioso. Mira, por ejemplo. A un día lo voy a conocer. Haz un podcast. Y te voy a decir, escúchame, estoy acá con él, ¿ya? Cuando lo tengas frente. ¿Y en dónde estás? Yo probablemente yo tenga que ir para allá, porque de hecho tenemos planeado con Mario, el mejor amigo que está atrás. Queremos ir a hacer un eurotrip y él vive allá, pues, ¿no? Me imagino, creo que en Madrid debe estar, no sé, donde estará. ¡Ah! Ya lo tienes chequeado. Sí, sí, sí. Ya, pero tú, ¿cómo le hablarías? ¿Qué le dirías? ¿Hola de frente o le ignoras un ratazo hasta que te diga qué tal? ¿O da un chistecito por ahí? No, yo entro así como primero con chistecitos. O sea, no directamente a él, pero estamos en un grupo de amigos porque así me lo imagino. Este... ¡Ey, feo! ¡Ey, feo! ¡Ey, feo! No, no. Como que haciéndolo reír un poco, ¿no? O tirando indirectas, así. ¿Indirectas cómo? Sí. Ni siquiera lo conozco, ¿no? Pero no sé, como que haciéndolo reír, pero entre qué. Directamente a él, pero no. Como que no sé por qué me imagino nuestro primer encuentro con un grupo de amigos. ¡Amigos! Ni siquiera tenemos amigos en común, ¿no? Pero no sé. No, no, pero escúchame. Hay una regla, creo, que es como que tú puedes llegar a una persona si tienes una relación. ¿Cómo es esa regla? Es como que son los cuatro pasos. O sea, todo el mundo tiene... Ah, perdón. Son las cuatro conexiones. Todo el mundo está conectado con alguien, con quien sea, por cuatro personas. Ya. De repente tienes una amiga que es actriz, ¿no? Y trabaja en España. Claro. No, de que hay contactos, hay contactos, hermano. O sea, no sé cómo, pero yo voy a lograr eso. ¡Lo decreto! Lo decreta. Sí. Antes de los 30, yo tengo que ya haberlo conocido. Mira, por ejemplo, la persona que me representa, que se llama Manuel, conoce al representante de Bad Bunny. Él conoce... Y no tienen un contacto allá por... Por eso. Él conoce... Bueno. Tú eres mi canal. El representante... ¡Ahí está! Ya. Conoce a Bad Bunny y Bad Bunny grabó un video con Mario Casas. Entonces, ahí está el contacto. ¿Ves? Un rato. ¡No! ¡No! ¿Te imaginas? ¿Ves que todo pasa por algo? ¡Que pase! ¿Ves que todo pasa por algo? Todo pasa por algo. Oye, pero tú no estás muy lejos de eso, porque tú de chiquita entrevistaste a Chespirito. Sí. Lo vi. Yo no lo quiero entrevistar, pero sí. Bueno, hablando de ese tema, fue un sueño hecho realidad. O sea, ¿cuántas personas...? O sea, imagínate. Sí, claro. Es un personaje que queda para toda la vida. O sea, hasta los niños que ahorita recién están naciendo van a crecer viendo Chespirito. Y le hiciste distrazada de Chimotrufia. Sí, sí. Sí, yo no quería. ¿Cómo que...? O sea, yo no quería que me caractericen de la Chimotrufia. Yo quería ir como yo, bueno, pues Ximena. Y hasta me pintaron el diente y todo. Y yo estaba renegando. Estaba de mal humor. Y yo le decía a Gildo, mi productor, yo no quiero entrar así. Bueno, Ximena, tienes que hacerlo. Y yo, ya, ya, renegando, ¿no? Y él ya venía a hacer varias entrevistas. Ya. Me acuerdo que fue en el hotel, ese que está en el centro de Lima, ¿cómo se llama? ¿Cuál? En Sheraton. Sheraton. Y él ya, ya, yo era como su décima entrevista, el pobre de haber estado cansado. Pero era una entrevista diferente porque era con una niña de 12 años. Claro, claro. Entonces vio entrar una niñita así con todo caracterizada y yo me acuerdo todo. O sea, como si hubiera sido ayer. Claro, él se puso a llorar. No, ¿en verdad? En plena entrevista. ¿No has visto la entrevista? Toda no. Vi los clips. ¿No has visto la parte más importante cuando hablo de la chicharra paralizadora? No, yo he visto cuando ella te hace un chiste, algo de, será el sereno, algo te dice y tú jaja y ella también jaja. Tienes que ver eso. Si vinieron hasta los de, ¿cómo se llama? Televisa a entrevistarme porque lo hice llorar de la emoción. Hasta se hizo viral el TikTok. Ah, me estás jodiendo. De verdad. Sí, 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 sí. Fue algo que marcó porque él se puso a llorar. Yo hice una vaina con la chicharra paralizadora y les di un besito cuando estaban paralizados. Y les di un besito en un cachete. Entonces él, ay, y bueno, entonces él se puso a llorar y dijo, fuera de sketch y todo, nunca. Así, Tacuola. Me habían hecho algo tan bonito como lo que acabas de hacer ahora. Gracias. Y se puso a llorar. No, y tú. No, y atrás había un VIP, tenías que verlo. Grande, así, molino, dos metros y con sus lagrimitos. No. Todos, todos llorando. Todos, todos. Por eso, esto fue algo muy improvisado que me lo dijo mi productor como que, párate, párate, dale un besito. Y yo, ya, yo siempre me decía, me decía, ya, y me paré así con todo, sin miedo. ¿Qué le iban a decir a una niña de 12 años? Claro, obvio, por supuesto. Claro, me decía una chica. Y te tecleaban, ¿no? Te sacaban así presa, ¿no? No, no, fue lindo, fue lindo. Y que me diga, eso fue como. Y cuando te enteraste después que falleció, me imagino que te chocó. Fue terrible. Tengo que hacer una confesión. A ver, uy, ya, comenzamos. Pero no sé si esté bueno decirlo. Y así que si no lo editan. Sí, sí, sí. Igual que haz para ti, para que lo sepas. Él, en una época, estaba bien enfermo, pues, ¿no? Sí. Entonces, ya parecía que se iba, pero no se fue. Ya. Entonces, vinieron los de Televisa a entrevistarme. Y me dijeron, vamos a hacer, vamos a hacer, de hablando así con mexicanos, como si este Roberto Gómez Golaños ya hubiera, se hubiera ido. Ya. ¿Qué puede suceder en tus palabras? Yo, pero no, no está muerto. Sí, pero está medio mal. Y sabemos que esa entrevista marcó mucho para él. Sí, entonces, me entrevistaron, me siento como que se le hubiera muerto. Y al año, porque ya, o sea, él se puso mal, pero luego se recuperó, qué sé yo. Y al año recién falleció y pasaron mi entrevista. ¡No! ¿Y tú qué? Y yo salía con otro color de pelo, ¿no? Súper diferente, o sea, sí. ¿Y estaban listos? Listo, sí. Bueno, pero en la televisión me imagino que la gente ya está preparada para muchas cosas desde antes que sucedan, ¿no? Sí, sí, pues, pero igual como que un poco feo, ¿no? Adelantarnos a lo que no había pasado. Sí, un poco creepy, ¿no? Sí, y yo ahí tenía, ya tenía como 15, así, 16, pero igual lo veía como raro, pues, ¿cómo van a ser eso si no ha pasado? Ahora, ¿tú extrañas la televisión? No. Ah, no, nada. No le extraño. Para nada. Pero tú has salido, o sea, en varias cosas, ¿no? Sí, en varias, he hecho de todo. Has hecho de todo, has actuado. Sí. También has estado, bueno, pues, en un reality. Es un reality. Soporté tres meses que fueron, ah, bien difíciles. No lo volvería a hacer. La primera semana sufrí, ya me quería ir y el público me seguía salvando. Y yo, por favor, no me salve. Vólteme, por favor. Me quería ir y era la, terminé en la final, pero bueno, me gané mi buena plata y ya. Pero, de verdad, que no lo volvería a hacer. La gente habla pestes de estos programas, pero yo, en verdad, lo respeto mucho. Porque hasta que no se pongan adelante de la cámara y se pongan a responder preguntas, que, claro, supuestamente es cultura general, pero a ver, dilo de frente de tantas personas. De millones. De tantas buyas, millones, con una cámara al frente, uno se pone nervioso. A ver, ponte, de verdad, armar vasito, con la mano temblando después de haber corrido, ta, 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 o sea, hazlo. La gente habla por hablar. Y yo creo que todo trabajo, sea el que sea, se tiene que respetar. Y dignifica, cualquiera que sea. O sea, y bueno, pero bueno, no me gusto. No es lo mío, me pongo muy nerviosa. Hay gente que le gusta la adrenalina. A mí no me gusta la adrenalina, no me gusta. ¿Y en la actuación? Sí, la actuación me encanta, eso sí. Volverías a una novela. Sí. Yo creo que también el tema de actuarse, no puedes perder la práctica. Siempre tienes que estar o en talleres, o practicando, aunque sea frente al espejo. He perdido un poco la práctica, de hecho, la última película que hice fue como hace un año, y recién se va a estrenar en septiembre. Claro. Pero sí, siento que igual el cuerpo tiene memoria y qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que a eso sí me gustaría regresar. ¿Qué papel te encantaría? ¿Mala, así maliciosa, o de repente de inbuena? Me gustaría ser un papel de mala o un papel de una chica súper triste, así, que está pasando por un problema. ¿Súper triste? Sí, 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 sí. Siento que llorar me funciona muy bien. Claro, claro. Dios mío, qué miedo, qué miedo. ¿Lo has usado con tu sexo alguna vez? No, 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 no. Pero tú me dijiste que te llevas bien con todos tus exes, y eso me parece genial. Me llevo bien con todos, la verdad. Aunque creo que hay, o sea, yo me llevo bien, ya ellos poniéndose. Ese es muy diferente. Claro, ese es diferente. Sí, sí, sí. O sea, de repente alguien te odia y tú no sabes. Yo creo que sí. Yo creo que alguien me odia. ¿Pero qué pasó? ¿Le hiciste algo malo? No, no, no. De hecho... Aunque tú eres Pisces, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo es el Pisces en el mundo del amor? Se supone que somos sentimentales, llorones, pero es que ahora, no todos los Pisces son iguales porque... ¿Ascendente y...? Claro, ¿ascendente en qué? ¿Y tu luna en cuánto? No sé qué. O sea, al final termina siendo tres signos. Claro. El que naciste, tu personalidad y cómo la gente te ve. Entonces, yo soy Pisces, Sagitario, Aries. Agua, fuego y Aries, no sé qué es, Aire. No tengo ni idea. Bueno, la cuestión es que, aparte de tu signo, tú tienes una personalidad. Sí, claro. O sea, no todo es el signo. Ponte, Mario y yo, mi mujer mío que está ahí atrás, es Pisces y yo considero que somos de personalidades diferentes. Yo soy más... No fría, él dice que soy fría, pero yo soy más directa. Él no. Yo desahuevo a la gente. Ah, ¿tú desahuevas? Tú eres como que directa. Directa. Oye, esto me llega al pincho. Fría. Yo soy fría. Oye, es que el chico me escribe, pero mami, no te quiere. O sea, chola. No. De verdad, de verdad. Ay, es que todos los hombres son iguales. No, 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 no. Acá no es que todos los hombres son iguales. Las mujeres y los hombres, todos, cuando no queremos algo, somos iguales. Sí, claro. Es así. Es así. No es que me escribe, pero me dice que no quiere nada serio. Porque son así los hombres. No, yo, o sea, en algún momento todos hemos sido así. Todos tienen una temporada en la que... No queremos. Son penejitos. Es que no sabemos que queremos. Sí, yo lo sigo. Todos. Tú me imagino que también. Sí, sí. O sea, por Dios. ¿Lo sigues diciendo? No, yo creo que uno tiene que ser claro, pues, ¿no? Ya, claro. Pero igual siempre uno sale perdiendo más. O sea, siempre. Así seas claro y el otro siempre dice, no, sí, ya está bien. Hay que fluir, no sé qué. Uno siempre termina sufriendo. Se dice que el que más se enamora es el que más sufre al final. Obvio, pues. ¿Y tú te has templado así fuerte de alguien? Sí, claro. Yo me he enamorado. Yo me he enamorado, este... Bueno, de mis dos... No. ¿Pasa que uno puede estar en una relación? Ya. Va a haber un ex que va a ver esto y va a decir, ¿y conmigo no te enamoraste? Claro, claro, claro. ¿Qué pasó? Pasa que cuando yo tuve 14... A los 14 creo que yo me enamoré por primera vez. Oh, qué bonito. Pero ese amor que no lo sabes manejar, que el chico te dice, ponte esto, no sácate eso, que esa falda... Y tú le haces caso porque no sabes cómo manejar. Y sufres y lloras y te desvives y haces... Es el primer amor, el que mi hermanito está a punto de llegar a esa edad y yo como que... Todo lo que le falta vivir es como... Me da ansiedad. Bueno, ese amor considero que fue mi primer amor y sí, me enamoré. Pero no lo supe manejar. ¿De la tele o...? No, no fue de la tele, no tenía nada que ver con la tele. Pero no fue mi enamorado. ¿Me entiendes? Como que salía con él, pero nunca fue mi enamorado. Ya, esos son peores, ¿sabes? Esos son peores. Porque te quedan grabados. Ya sé. Y tú dices, ¿y por qué nunca fue? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Pero la vida da vueltas. La vida da vueltas porque él vino llorando a buscarme y yo ya había conocido a alguien porque yo lloraba por de verdad encontrar el amor. Lo encontré en una persona que fue ya él mi primer enamorado. Claro. Mucho mayor que yo, pero era lo que yo quería, ¿entiendes? Y pero después de como dos años, un año vino este chivolo de mi cole a buscarme. Y yo ya no, yo claramente ya no sentía nada. Este, y bueno, ahí me di cuenta que de verdad la vida da vueltas, ¿no? O sea, pero, pero sí, a pesar de que yo no estuve en una relación de título, ¿no? Y que me dijo, oye, ese es mi enamorada, pero prácticamente éramos enamorados, sí me enamoré. Ese fue mi primer amor, debo admitirlo. Él sabe, y todos mis amigos saben quién es. No voy a decir su nombre. Yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea quién es. No, 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 imposible. Si no es tele, no, no tiene que ver con la tele. Nunca he estado con alguien de la tele. Nunca has estado con nadie. Ah, salí, salí un tiempo con un chico de la tele. ¿Con quién? ¿Se puede decir? ¿Qué? ¿Tú sabes? No sé, repete que sé. Tú no vas a preocupar. ¿Alejandro? No. No, no, Alejandro. ¿Rocarre? No, Alejandro. Este, no, creo que mejor Dios. Ya, perfecto. Debe ser reality, me imagino. Eh, este, sí. Ya, está bien, perfecto. Ay, quiero saber quién es, ya me picó. Te voy a dar el oído. Va a ver. No me escucha, ¿no? No. ¡No! Ya, pero ¿sabes qué? Él fue como mi amor desde la infancia, sí. Entonces, como desde el cole. De hecho, fue, no, no puedo decir que fue, porque luego pueden... ¡No! Sí, sí, sí. Ya, voy a decirlo, porque hay gente que ni sabe. Escúchame, ¿sabes qué es este...? ¿Qué? Mi amigo. ¿De verdad? Claro, o sea... Ay, está bien, saben que se ha tomido. No tan cercanos, pero sí como que... No, sí, 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 hemos salido, sí, sí, hemos salido, hemos salido. Ya, ok, perfecto. Sí, pero ahí también le había dado vueltas, porque yo cuando quería, él no, y luego él quiso, y yo, oye, Cholo, no soy ahorita. Le pasa muy seguido, ¿ah? Le pasa muy seguido, Dios mío. Sí, 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 está pasando últimamente. Y bueno, nada, no se dio, pues, ¿no? Porque así pasa, pues. Claro. Así pasa cuando sucede. Cuando saliste del mundo de la televisión, ¿decidiste meterte al mundo fitness? O sea, ¿fue ahí nomás o fue a la par que comenzaste a fijarte por, pucha, quiero, me interesa este mundo? Lo que pasa es que yo siempre entrené, yo entrené desde que salí del cole. De hecho, empecé a entrenar para mi fiesta de prom. O sea, yo... ¿A la miércoles? Claro, yo entrené desde los 16 años. Yo me acuerdo que llegaba del cole y en la tarde me iba a entrenar. ¿A la miércoles de chiquitita? Sí, yo tengo años entrenando. Esa es mi disciplina de toda la vida. Solo que la gente realmente cuando ya ve cambios increíbles en tu cuerpo y recién dice, ¿cómo lo lograste? A ver, mamita, vengo hace 5 años entrenando. Ahorita ya son casi 10 años entrenando. Y también que mantener eso es complicado, no es fácil. No, una vez que ya pasas un cierto tiempo, ya mantenerlo, ya es, no sé, o sea... Es parte de tu vida. Es parte de tu vida, o sea... Yo nunca he estado así. Siempre he estado con mis cositas. Siento que lo dijo... Yo nunca he estado así. Es que, a ver, te cuento. Lo dijo desde aquí. Cuando yo estaba chiquitito y me molía por ti, yo era súper gordito. Pero súper, súper así, súper, súper, súper. Ah, eras gordito. Sí, pero así tipo, o sea... Eras gordo. 110 kilos, o sea, era bien grande. Ah, eras gordo. Y tenía mi enamorada, todo. Gordito, dijo. Me quería así. Te quería. Era hermoso, pero yo dije, ¿sabes qué? Me comenzó a dar la espalda, la huevada. Es por un tema de salud también. Exacto, por supuesto que sí. Y al final terminé hecho, pucha, iba al gimnasio, tomaba mis proteínas, tomaba mis huevadas y me volví un chico fitness. Ya. Y después ya encontré el amor, ¿no? Bueno, ya estoy a punto de casarme y pandemia. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente cree que tiene que dejar todo para empezar una vida fitness o una vida saludable. Que ojo que fitness y saludable es diferente. Ok, claro. Son cosas muy diferentes. La gente cree que... Pero es saludable. Ya cree que saludable es igual o sinónimo de ser fitness o no engorda. Claro. No es así. Son mundos diferentes. La mente fitness es diferente a la mente saludable. También te lo digo. Son mundos diferentes. Pero no tienes que dejar todo. Entrenar, o sea, para entrenar puedes seguir chupando los fines de semana. Sí, claro. Sí, o sea, no, pero tú eres fitness. ¿Por qué comes hamburguesa? Oye, al contrario, yo puedo comer esa hamburguesa porque yo entreno. Claro, todo el puto día, claro. Yo tengo más beneficio que tú. Claro. ¿Entrenas todo el día? O sea, dos veces al día, una vez al día. No, al contrario. La gente cree que mientras más horas entrenes, más resultados. Tienes que descansar para ver resultados. Yo entreno, de verdad, una hora y media. Ya, al día. Sí, al día. Ok, claro. Sí, sí, sí. ¿Lunes a domingo? No, de lunes a viernes. Descanso dos días. Ok. Sí. Pero cuando empecé, cuando uno empieza no tiene que empezar todos los días. Con que lo hagas tres veces a la semana y ya está. Es algo nuevo para tu cuerpo. Igual vas a ver resultados. O sea, tú tranquilamente puedes hacerme a mí una rutina. De hecho, voy a sacar mi aplicación. ¿En verdad? Sí, para que entrenes en casa o en el gimnasio. Entonces agarras, pones gimnasio y salgo yo haciendo. Abajo está bien para que se lo bajen. Emma, me gustaría, si quieres, anda, yo feliz de que vayas a entrenar. Ya, voy, voy. De hecho, supuestamente debo de bajar un poco de peso porque mi terno no me entra. El terno para mi matrimonio. ¿Cuándo te casas? Me caso el 24 de septiembre. ¿Tengo tiempo? Sorado. Ah, sí. Yo no me te pongo, pero... Uy, uy, uy. Tú sola me caso. Tú sola me caso. Y unos cambios. O sea, no es que, ay, tengo que dejar de comer. Pero si, mira, no quiero dejar el pan. No tienes que dejar el pan. Y el arroz tampoco. Y puteas, o sea, como que me llamarías, ¿qué estás comiendo? Yo, ah, ah, ah. Eh, sí, un poco, un poco sí. O sea, si quieres llegar tipo, ¿cómo? ¿Así? ¿Como tu amigo? ¡No! No, es que mi amigo es súper empapadito. Tienes que hacerme caso. Pero de que te va a entrar el... Ahora, él come de todo, ¿ah? Él todo el día come de todo, pero todo el día. Pero ya, ¿pero por qué? Porque ya tiene años entrenando. Por eso te digo, ya no es que, ay, es difícil mantenerlo. No, porque ya cuando tu cuerpo gana esa masa muscular, ya es parte de ti. Mientras más masa muscular tengas, más puedes comer. ¡Qué loco! El metabolismo está más acelerado. Más puedes darle a tu cuerpo. Tu cuerpo necesita gasolina. La comida es gasolina. Sí. O sea, mi cuerpo tiene un montón de gasolina, pero no la estás quemando. Pero no la estás usando. Bueno, supuestamente dicen que, ¿no? En el asunto, en el frutifantástico, uno quema calorías. Sí, quema calorías, pero no ganas masa muscular. No, pues. Depende de... De la posición. De la posición. Y hace un poco más de piernas, en otro, ¿no? En otro, un poco más de brazos. No, brazos. ¿En qué momento haces brazos? Cuando... No, pues, ¿no? No sé. ¿No has hecho la de...? No, me atraparon. Dios mío, no, nunca. No, 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 es diferente. Eso es cardio nomás. Eso cuenta como cardio. Oye, ¿y cuándo comenzó tu etapa de emprendedora? Porque tú eres emprendedora. Sí, sí. Tienes una marca de ropa. Tengo dos. Dos marcas de ropa. No, no, una de ropa y una de suplementos. Eso te iba a decir. Porque vi tu foto. Sí, sí. Viste tu foto así. Sí, mi bebé. Bueno, mi marca de ropa este año cumple cinco años en diciembre. Ok. Y los suplementos empezó en pandemia. O sea, de hecho, yo venía haciéndolo un año antes cuando no había pandemia. Empezó la pandemia y dije, ya fue ese proyecto. O sea, ya fue, no va a funcionar. De hecho, todas las personas que tenían en mente, ¿no? Sus proyectos dijeron, o sea, los suelos... Ya fue a la mierda. Ya fueron a la mierda. Pero no, funcionó muy bien. O sea, de hecho, se me acabó todo así. Y como yo mi proteína la importo, la traigo de afuera, se me acabó todo tan rápido que era difícil traer cosas a... Porque no habían viaje, no habían vuelos, no había nada. Mierda, es una logística, traer de afuera la vaina. Sí, 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 claro. Bueno, es que todo el mundo quería entrenar en la casa. O sea, todo el mundo decía... Por eso, fue un éxito, fue un éxito. Y, de hecho, estoy ahorita en el mes de aniversario. Ya. Hay promociones. Hay promociones. Abajo está el link. Dame. Te quiero. Te voy a matar tu proteína. Ojo. Por favor. Porque la proteína no la tienes que tomar para entrenar nomás. La proteína en polvo es como si te comieras una pechuga de pollo, pero en polvo con agüita, está. Yo tomaba mi proteína, tomaba mi creatina. Me acuerdo muy bien hace tiempo. Mis aminos. Y lo dejé todo. La gente sabe que eso. Que tiene que empezar a tomar suplementos cuando entrena. No, no, no. O si no, no, ¿para qué entreno? No, no necesitas. Mira, yo vendo suplementos. O sea, yo debería decir, tienes que tomar suplementos. Claro. ¿Por qué mentirte? No necesitas. Pero sí, te salgan de apuera. Oye, el negocio completo. Como tienes tu aplicación de... Lo voy a sacar ahorita, sí, mi aplicación. Y la gente puede comprar también su proteína. De hecho, va a haber una tienda online en la aplicación y vas a poder... Y después se pone tu ropa. Es lindo, sí. Y vela ya... De hecho, tiene más tiempo que Ciprofit, pero Ciprofit avanzó muy rápido. Claro. Es que también es algo que yo lo consumo diario. Es parte de mi vida, ¿no? Entonces, creció muy, muy rápido. Pero igual estoy feliz. Igual como todo emprendimiento, toda empresa tiene sus saltos. Sí, claro, por supuesto. Hay temporadas que van mejores que otras. Como toda relación. También, como las relaciones. Claro. La relación, hay gente que dice que es una empresa, ¿no? Claro. Como que tú tienes que construirla, invertir en ella, cuidarla, administrarla. Por igual, sí. ¿Tú quieres casarte algún día? Sí, me gustaría. O sea, no estoy en busca de... O sea, tengo 26 años. Claro. No, ahorita solo quiero ser soltera. O sea... Yo, de los 26... No, aguanta. No, no, huy, la cae. Ahí tenías la cae. No, la mierda. Pero a los... Qué dijiste mal. Ya estaba con ella ya. De los 27 a los 28... No, no, no. Ay, ay, ay. No con la que me voy a casar, no. Ay, ay, ay. De los 27 a los 28, yo, mi vida fue... O sea, dije... Hay que los hombres... Bueno, las mujeres también. Como que decides entregarte a la vida, ¿no? A la vida. Literal. A la gente. A Mario Casas. Ah, un poco. La vida. Claro, la vida. Sí. No, yo me entregué y la verdad que me fue muy bien, ¿ah? Es que a veces uno necesita eso para cansarse de eso y decir, ok, ahora sí, se acabó. Ah, claro. No estás pendejeando. Te estás cansando. En pocas palabras, necesitas pendejear para hasta aburrirte y decir, ya, ahora sí quiero algo así. Bueno. Creo que sí, ¿no? Mi flaca me dijo, cuando yo la conocí, ¿no? ¿Tú has vivido? Me dijo, porque ella es mayor que yo. Ya. Y le dije, sí. Pero me dijo, pero tienes cinco meses de soltero. ¿En verdad has vivido? No. Yo prefiero que tú vivas y después regreses. Pero no quiero que después me digas, no viví. No te puedo. Así me dijo. Así me dijo. Que sabia tu mujer. Sabia. Y yo le dije, escúchame. Bien, mana. Bien, muy bien, me dijo. Y en verdad, en los cinco meses, te juro que entregué todo de mí. Para que se cumpla eso. Lo diste todo. Lo di todo. Tomaba proteína, todo. Me metía duro. De lunes a viernes. Una hora y media. Pa, 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 pa. Escúchame. Cinco meses, ¿no? Cinco meses. Cinco meses fueron. Pero tú querías que ella sea tu mujer. Por supuesto. Es más, yo la conocí. Y bueno, todo el mundo puede salir con alguien. Y cuando sales con alguien, sales también con otra persona al mismo tiempo. Si quieres, no pasa nada. Pero cuando yo la conocí, pum, dejé a todo el mundo como que, chao. Me voy a focar en ella hasta que la conquisté y ahora me voy a cazar. Me encanta. Y tú atrás de ella. Oye, ¿me invitas a tu matrimonio? Nadie. Ya, ya, vamos. Hacemos rutina de gimnasio y todo. O sea, yo te voy a hacer una rutina mínimo. Invítame a tu matrimonio. Claro. Eso está grabado. Está grabado. Si no me invitas. Qué gente de esa. Y yo conozco a varios de tus invitados. Jimena Galeano va a ir. Claro. Bueno. Va a ir también este. Ya, ahí está. Podemos ir de pareja. Ahí está, pues. Ahí está. A menos que en ese entonces ya tengas a alguien, ¿no? No creo. En septiembre no. Yo creo que estar soltera todo el año. ¿Todo el año? Sí. Ah, te has puesto un tiempo. Como que hasta enero, más soltera. A partir de enero, comienzas a buscar. Mira, no me puedes un tiempo, pero es que septiembre es ya mañana. Es mañana. Estamos julio. Estamos julio. Sí, sí, sí. Para septiembre yo tengo que estar soltera. Me encanta, me encanta. Escúchame. La gente manda confesiones. Ya, léelas, léelas. La gente manda y yo me he dado cuenta que tú eres una buena consejera. Creo que sí. Con lo que dices, digo, vas a ser súper dura con la gente. Ya, sí. Ok, mira. Un poco. La primera. Tengo mi mejor amigo. Ahora somos amigos con derecho. La acabó. La acabó. De frente. Sí, porque eso me pasó a mí y terminé en una relación de cinco años. O sea. ¿Qué? Sigue, sigue, por favor. Tengo a mi mejor amigo. Ahora somos amigos con derechos para reforzar la amistad. Nada más eso. Pone. ¿Tú crees que es posible que tú estés con tu amigo y después no pasa nada más? No, una vez que ya pasan esa raya, ya se cagó la amistad. O sea, no van a volver a ser amigos. De hecho, cuando me pasó eso con mi mejor amigo, este… Que ya no es tu mejor amigo. Claro, que ya no. El día que yo lo besé, dije, ok, la amistad se acabó. O sea, ya no nos vamos a ver como amigos. O sea, yo ya estaba segura de lo que iba a pasar. Pero un beso muy diferente. Yo creo que un beso podría pasar. Pero después de un beso, si pasa otra cosa… Es que fue un beso con mucha pasión. Era un beso que de verdad los dos queríamos. Se notaba que era lo que los dos queríamos, pero lo evitábamos. ¿Sabes? Como que no sé cómo explicarlo. Pero dije… Pasó un beso, luego otro. Y ya dije, no. O sea, no, no, no. Y yo hasta me acuerdo del momento que dije… Ya lo mire, dije, ya que chucha. Así dije, ya que chucha. Ya fue la amistad. Y si algún día terminamos, ya sé que la amistad no va a regresar. O sea, yo a él, como a mí, nunca lo voy a poder ver como un amigo. ¿Hasta el día de hoy? ¿En serio? ¡Qué loco! O sea, sí ya lo… Creo que yo, yo al menos no sé si él… Yo sí lo puedo ver como un amigo. Pero ya no como el amigo que era antes, que podía contarle todo. Que de hecho hasta sabe esta relación que tuve con… Con mi amigo. Ajá. Y era el único amigo que sabía. Porque yo no quería contarle a mis amigas. Entonces, él era… Ah, era en verdad tu mejor amigo. O sea, tu confidente. Sí, entonces cuando estuvimos, lo detestabas, a verás. Claro. A verás como… Porque claro, era mi mejor amigo y él… Con lujos y detalles, dijiste. Con lujos y detalles. Así, asá, así. Obvio. Entonces, sí, pues, o sea, hoy te puedo decir que sí, ya lo puedo ver como un amigo. Pero no lo puedo ver como un mejor amigo. Ya no puede ser mi mejor amigo. O sea, imposible. Así que, esa chica ya se cagó. Y también eso que a ella le gusta… O sea, lo siento. Porque si no, no lo contaría. Mi mejor amiga… Si le llegara el chico, no, ni lo contaría. Ella lo está… Mierda. Lo está contando. Es como… Lo tengo guardado. Ay, lo voy a decir acá por las redes porque ya, pues, ¿quién va a saber quién soy? Ay, pero eso es lo que ella necesita decirlo. Pero mucha gente me ha confesado eso, que se ha hecho su mejor amigo. O sea, es habitual. Como tú comprenderás. ¿Por qué la gente no puede tener amigos? Yo creo que es al contrario. O sea, que si tú te tiras a alguien, después puedes ser tu amigo. Sí. Es mucho más sencillo que si es tu amigo… Si es tu amigo, claro. Porque todo empieza con, ah, eso, ¿no? Y ya pueden ser amigos. Eso sí puede ser. Porque te das cuenta que no funciona. O sea, como que lo tiras, pasa algo y tú… Ah, no, ya fue. En cambio, una amistad, hay una emoción, hay un sentimiento de amistad, pero también se puede volver diferente. Y además, si es tu mejor amigo y cuando lo veas ahí calato, como que… Ah, así era. Como que… Ah, mira tú. Ah, mira tú. Sí, no, no sé. Yo creo que ya… Está bien, o sea, ya que tiren y todo, pero yo creo que no van a poder volver a ser amigos. O eso pasa a ser una relación, o… Chao, amistad. Chao, amistad. Qué duro, ¿ah? No, porque el chico va a empezar con celos, o ella también, o le va a empezar a joder cosas que le cuenta él, porque ya hubo un sexo. No, le dices a tu mamá o tu familia, oye, este, mi mejor amigo, por si acaso ahora ya es mi… A su madre. Mi novio. ¿Te ha pasado? Claro, pues. Este… Tu mamá, Carlos, ¿no? Claro. Y, ah, hola, Carla, ¿cómo estás, tía? ¿Qué tal? Bueno, mi novio, mi flaco. Tu mamá, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué, hijito, sobrino? Sí. Ya venimos, vamos a mi cuarto. ¡No! ¡Ya no! Ya, pero parece que mi mejor amigo en ese momento no era el mejor amigo, tipo, que toda la familia lo conoce. No era tan así. Ya, claro. Era simplemente mi pataza, mi pataza. Nunca tan como el mejor amigo que toda tu familia lo conoce, ya como el mejor amigo, ¿no? Pero ha debido de hacer algo para que tú digas, no, este pata podría hacer para otra cosa. Algo ha tenido que hacer tu mejor amigo, porque no es como que un día para otro. No, no, no es un día para otro. Ah, ¿me estás preguntando a mí o quieres que tal de la chica? No, a ti, a ti, a ti. Ay, ay, ay. O sea, te conquistó fácil. No, no, pasa que tampoco nos besamos. Ay, nos miramos y estábamos hablando y nos besamos. No, estábamos borrachos. Ah, ya, ok, listo. Sí, obvio. Estábamos borrachos y nos plantaron a los dos, porque iba a haber un grupo de gente que iba a venir a tomar y nos dejaron solos. Terminamos tomándonos ahora la botella de vodka y chapando, o sea. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué duro! Y bueno, fue apasionado, según lo que tú me dices, ¿no? Fue un beso con mucho amor, sí, sí, sí. Fue un beso como para decir, ya está. Ya la cagamos, ya la cagamos, sí. Ságame los condones que acá queda. A ver, otra confesión más. Hice sexting viendo la saga de Harry Potter. ¿Qué cosa hizo? Sexting. ¿Qué es eso? Sexting es cuando estás así con un pata por WhatsApp y de nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me encantaría? Tu varita. Ya. ¿Cómo me encantaría? Pum, foto y comenzara a calentarse por... ¿Mientras qué? Mientras veía la saga de Harry Potter. Nadie, ella. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, no? ¿Es mujer? Es mujer, es mujer. Creo. Fácil le pone a Harry Potter. ¿Pero estaba de verdad viendo Harry Potter? O sea... ¿De repente? O de repente se acuerda porque de la nada... O sea, yo creo que ya no le estaba prestando atención a Harry Potter. Sino más atención a lo otro, pero... A la varita. A la varita. Claro. Pero le quedó marcado que ahí está viendo Harry Potter porque se quedó con, no sé, pues una escena o... Y ahora cada vez que veía Harry Potter se va a acordar de la varita del chico. No, de la sin nariz, la voz del demor. Claro. Qué loco, ¿no? Yo no... Yo te juro que no tengo una película así como que te diga, oye, esta película me pone. No, yo tampoco. O sea, sí tengo películas para hacerlo. Se llama Mario Casas. Ay, sí, claro. Obvio. Pero yo tengo... Así sea la más dramática del mundo. Es más, hay una película donde Mario Casas sale de viejo, así renegón, y a mí igual me encanta. Yo me veo en todas las películas que... Se lo amo. El amor es muy fuerte. No, y cuando lo veo es como... No, ¿qué? Así... Es como que... Me pongo a estender... ¿Sabes qué pasa? Que en otra vida creo que hemos sido algo. De repente. Yo creo eso. De repente ustedes no tienen un hilo. El hilo rojo. No, nunca tanto. Ya. Fácil. Oye, pero escúchame. Si tú eres actriz y también eres actor, imagínate si algún día te dicen, oye, bueno, él va a ser tu flaco, tiene que chapar. Me muero. Te mueres. Ahí aprovecho para darle con todo. Pero es que tienes que ser muy profesional. Cuando uno hace escena de besos puede... O sea, besa pero no siente. Yo voy a darle con todo. Yo hace poco hice una obra en la cual besaba pero muy fuerte a una chica. Y ahí estaba mi enamorada y me preguntó, ella fresha, pero me preguntó, oye, ¿sientes algo? No sientes. No sientes ni mierda. No sientes nada. Piensas en lo que está viniendo y... Piensas en lo que va a venir y es horrible el beso. Es horrible. Es un beso horrible. Hay tantas cámaras mirándote y todo. Pero si fuera Mario, hasta yo, ¿ah? Yo me entrego también. Es que es Mario Casas. ¿Tú no te entregarías? A ver, me acuerdo de mi ex cuando estoy en el sin respeto con otra persona. Uy, uy, uy. Lo quiere todavía. ¿Te ha pasado a ti? No, sí, sí me ha pasado. No puedo negarlo. Sí ha pasado, sí, sí. ¿Con Mario o con tu ex? No, con un ex, ¿no? O sea, he estado con un chico nuevo, pero no me imagino que estoy haciendo eso con mi ex, sino que el huevón entra en mi cabeza y yo, vete, vete, vete. Es que lo relacionas porque él hacía esto, él hacía el otro, ¿no? Claro. Aparte cuando recién conoces a una persona, como que no hay tanta confianza, ¿no? Claro. Entonces, pero a mí no me ha... Tengo amigas que sí como que me dicen, ay, huevona, me tiré a tal, pero pucha, pensé en el otro. O cuando me tiré a tal, pienso en el otro. Y es como, ¿por qué haces eso? Yo no puedo. ¿Y por qué piensas en el otro? Porque no te está gustando con este, pues. Ya, pero si no te gusta, piensas en otra cosa, ¿no? O sea, yo como que no le encuentro relación. Ya, pues, pero quiere disfrutar, entonces piensa en el otro. Pero yo no puedo engañar así a mi mente, perdóname. O sea, no puedo. Y yo he dicho, y me ha pasado, y ¿sabes qué? No voy a hacerlo más hasta que se vaya bien. Pero es que ni siquiera... No es que me imagine que lo estoy diciendo con mi ex, no. Es que como si estuviera jodiendo. Hola. Ah, como, qué creepy tu mente. Hola, sí, sí, sí. Pero así, a nadie le, hola. Como, hola. Soy tu mejor amigo de tu ex. Claro, porque no. ¡Vete! ¡Lárgate, no! ¡Lárgate! A mí nunca me ha pasado, pero lo que sí me ha pasado es que he cambiado de nombre sin querer queriendo. ¡Hala! Sí le he dicho a alguien otro nombre. ¡Hala, hala, hala! Pero no quería, te juro que no quería. O sea, fue sin intención. Tu inconsciente, sí. ¡Hala, mierda, qué duro! Sí, obvio. Si no, ¿por qué lo dices? Es porque inconscientemente estás pensando en la otra persona. Si no, ¿por qué lo dices? Pero no piensas en la otra persona como, o sea, no era un ex, era una amiga mía. Y no estabas tiranotomía, ok. No, 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 nunca. Es más, nunca la he visto. Pero estamos hablando de eso y porque me dices que ya la cagaste. Ya la cagé. ¡No, puta madre! ¿Por qué le dijiste? O sea, estabas conversando con una amiga y elegiste otro nombre. Eso pasa siempre. No, 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 estaba con alguien en pleno, en la situación. Me muevió, yo paro. Y no sé por qué. Yo paro. Bueno, paró y se quitó. Obvio. Me dejó la mierda. Pero yo no sé por qué dije el nombre de mi amiga, con la cual nunca me he imaginado nada. Escúchame, ¿de verdad no querés decir su nombre? ¿Tú sentías algo por esta persona, o sea, el nombre que dijiste, esa chica, ¿sentías algo en ese momento? Sí, por supuesto que sí. No, la que estabas en la cama, sí sentías algo. Sí, por ella sí. Y ya, ¿y el nombre que votaste? No, para nada. Te lo juro que en lo absoluto, pero no sé por qué dije otro nombre. ¿No sabes por qué? Te lo juro que no. Ay, no te creo. Pero te lo estoy jurando. Te lo juro. Dijo su nombre de casualidad y como que, o sea. Ella paró y dijo, ¿qué fue? Dijo, ¿qué fue? Es que a ver, ponte, mira, yo soy una persona que me encanta ponerme en el lugar del otro. Ya. Cuando mis amigos me cuentan cosas, yo no defiendo su posición. Yo digo, a ver, le pongo en el lugar de los dos. Ok. Y digo, ¿pero te has puesto en el lugar de esa persona? ¿Tú te has puesto en el lugar de ella? ¿Qué pasa si estaba en él y te dice el nombre? Sí, 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 malazo. Te da en el ego. O sea, ¿tú no te sentirías como, brother, quién es ese? Claro, claro, por supuesto que sí. ¿No te molestaría? Sí, 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 sí. Por supuesto. ¿No te hubieras ido? Sí, totalmente. Es que yo sí, sí la doy. Pero te juro que no fue con ninguna intención negativa. Y le contaste a tu amiga luego, oye, dije tu nombre cuando estaba... No, 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 tampoco le conté. ¿Por qué? ¿Para qué, no? Se podía... Claro, se confundía. La otra y mi chica iba a decir como, ¿qué fue? Si un amigo viene y me dice, oye, dije tu nombre cuando estaba en la cama con otra. Y yo, ¿qué fue, mano? Claro, ¿qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Claro. No es normal. No es normal. No. Ya, le acabo de cagar, Alex. ¡San puta madre! Vamos con otra más. Iré a conocer a un chico y es sagitario. ¡Hala, no! ¡No vayas! Y yo géminis. ¡Ay, qué emoción! ¿Por qué? ¿Emoción? No sé. Yo sé géminis, como te dije. Ya, no sé mucho de los géminis, pero los sagitarios, pucha, que no sé de memoria. ¿Por qué? Descríbete, por favor. No sé por qué siempre me fijo en sagitarios. Sí, sagitarios. Y son muy parecidos. O sea, sí, sí, son parecidos. Ya, luego el tema de la personalidad. Sagitario es aventurero. Sí. Alma libre. Alma libre. No les gusta que les digan qué hacer. Saca vueltero. Saca vueltero. No, eso sí. Bueno, son como... Yo creo que uno saca la vuelta cuando no está enamorado y punto. Se acabó el signo que seas. Ok, claro. ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué cosa? ¿Que yo saco la vuelta? Este... Sí, pero chivola. Era chivola. Ya, pero eso es bastante perdonable. Sí, es perdonable. Antes de los 20 es perdonable. Mira, de hecho, incluso si hoy en día pasa, ¿no? Si alguna vez tú en un futuro le sacas la vuelta a alguien, igual habría que ver qué pasó, ¿no? No es como que, ay, qué mala que eres. Claro. Porque hay cosas detrás. De repente el hombre, el chico era una cagada con la chica. Exacto. Y la chica estaba mal, triste, y le sacó la vuelta. O sea, no puedes juzgar tanto porque igual, o sea, el pecado está ahí, ¿no? No, y aparte porque todos nos equivocamos. Claro. La edad que tengas, ¿no? Ahora, ¿lo has justificado con tu signo? No. Perdón, soy piscis. No, porque para colmo, los piscis supuestamente no somos así, somos fieles y somos sensibles, entonces no nos gusta que nos hagan cosas que no nos... No, no, pero yo sí lo he hecho, o sea, tengo un poco que mentir. Qué loco. Sí. Pero fue así como brutal, como que te empayaron o dijiste, ¿sabes qué pasó esto ayer? Discúlpame. Este... Lamento. No, no, sí, sí lo conté, lo conté como muy normal. Armando vasitos y pasó. Lo conté como muy normalísimo el story conmigo y dije, oye, pero te lo he contado. O sea, yo muy conchuda. Claro. Conchudísima. Es que él, yo tenía... O sea, ¿tú te has molestado con él porque te reclamó? No, no, yo le... Lo que pasa es que estábamos como en un tiempo y yo le conté que me había chapado un chico. Ah, pero estaba en un tiempo. No, pero no un tiempo, porque fue un tiempo de una semana. O sea, terminamos un lunes y nos fuimos el sábado y yo le conté que sí me había besado con un chico. O fue bien caleta, como que... Un tiempo. Sí, 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 sí. ¿Así fue? Sí, yo creo que... Por eso te digo que yo no estaba enamorada. Yo no estaba enamorada de la persona, definitivamente. Sí, no. No, pero se lo conté igual. Y se puso mal. Pero obviamente, pues con todo el derecho. Yo... Es que era chivola, pues. No sabía lo que estaba haciendo. Pero todos hemos pecado de eso. A mí nunca me ha pasado, pero a mí sí me lo han hecho. O sea... ¿Nunca lo has hecho? No, nunca. Nunca he sacado la vuelta. Te lo juro. ¿Nunca he sacado la vuelta a nadie? Bueno, puede ser, sí. Lo juro, soy Géminis. Yo solamente... Y sigue. Sí, yo lo he hecho una vez y no lo volvería a hacer porque no hay peor sensación. A veces la gente como que dice, no sé, ay, sí, pobrecita, le sacaron la vuelta. Y yo como que, pobrecita ella, pobrecito él. Porque él debe estar sufriendo horrible y porque perdió a una huevona de puta madre por haber sacado la vuelta. Y al final, ella, ahorita, sí, puede que sienta dolor, se sienta decepcionada, pero ahorita él se siente peor porque ese sentimiento de culpa es feo. Sí, claro. Él, pobrecito él. O bueno, pobrecito ella que sacó la vuelta. Pero siempre es pobrecito el que saca la vuelta, el que saca los pies, el que la caga. No al que le hicieron la huevada. Porque al final a ti, la vida te va a volver algo mejor. Claro. Como que te hacen un favor. Te hacen un favor. Claro. A veces la gente cree como, ah, este pendejo. Como que siempre bravo al pendejo o a la pendeja, ¿no? Más al pendejo. ¿Eso le dijiste tú a tu flaco? ¿Qué cosa? Te he hecho un favor. ¿Para qué te haces conmigo? Carajo, te he contado. Pero le dije como que, oye, entonces no debí contarte. Es que estaba confundida. Yo pensé que estaba bien que le diga. No, es que era muy, 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 no sé qué me pasaba. Pero igual quedó varios para ir a decirle a veces, es que ha pasado esto. Sí. ¿Te gusta o no ha sucedido esto? Sí, se lo dije. Pobrecita de mí. Podía. Podía. Podía simplemente quedarme callada y no contarle nada porque teníamos grupos diferentes. O sea, nunca en la vida se iba a enterar. Pero igual yo lo dije. Sí. Bien, ¿ah? Yo no sé si tendría, o sea, de repente me carcomería el corazón. Pero no sé si tuviera la valentía de decirlo. Como que, no sé todavía. Ajá. Es que no ha pasado, pues. Sí. Y de repente pasa porque yo no estaba tan enamorada. ¿De repente qué será? No, no sé. No me acuerdo muy bien. Mira, acaba una de amor. Me templé del feo. Y ahora se alucina. ¿Qué hago? Como que se cree con él. Ella no quiere. Claro, como dice, uy, se templó de mí. ¿No? Como que se cree en la cagada porque esa chica se templó de él y es feo él. Yo creo que los feos son pendejos, ¿ah? Yo también. ¿Has estado con un feo? Este, sí. Mi primer amor fue muy feo. Uy, ha hecho mierda su primer amor en toda la conversación. Creo que sí, va dolida. Lo has hecho caca tu primer amor. Este, era feo. Pero tenía su gracia. Y sí, tenía su gracia. Bueno, hay un TikTok ahora famoso que es como que varias chicas diciendo, a ver, es un 10, pero le apestan las axilas. Y todas, tres, dos, como que bajan el nivel, ¿no? Ay, ay, ay. Y cuando dicen. No sé, no es TikTok. ¿No es TikTok? No, poco, poco. A mí sí me salen esos TikTok. Pero agarren y dicen, es feo, o sea, es un tres, pero es chistoso. Y todo el mundo, nueve, es un diez. Claro, claro. ¿En verdad tanto te aumenta ser gracioso? Totalmente, porque yo conozco tantos chicos, y me ha pasado también que es churrazo, abre la boca y la caga. O sea, dice cualquier pachotada, o no tiene gracia. De repente Mario Casas es así, no es gracioso. Cállate. ¿Te imaginas? Me muero. Se te desmorona a todo el mundo. Me muero. Ni lo digas. Léete un chistecito, algo, por favor. Por favor. Para ponerme. Claro. Pero, ¿te imaginas eso, verdad? No creo, porque ¿qué signo es Mario Casas, Sagitario? Debe ser. Si quieres, lo investigamos, ¿ah? Mario, venga, investigame. ¿Qué signo es Mario Casas? ¿Cómo no voy a saber cuándo su cumpleaños me pasé? Ah, ¿tan fanática eres? No soy fanática, soy una chica que... Eres una profesional que algún día te gustaría trabajar con él, por supuesto que sí. Ah, no. Claro. ¿Cuándo su cumple? ¡Géminis! ¡No! ¿Qué día su cumpleaños? El mío 4 de junio. 12 de junio. Ahí nomás. Ahí nomás. 4 de junio, escúchame, ¿qué día su cumple? Sí, 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 fue hace como... Uno días, una semana. Dos semanas, sí. Muchas gracias. Siempre quise que mi novio me diga feliz cumpleaños. Ay, cállate. Pero escúchame, fácil. Yo he podido ser Mario Casas peruano, pero no encontré... Ya, tampoco te inventes. O sea, ya. Pero no encontré tu aplicación para estar en forma. Te pasaste. Te pasaste. Ya, estás yendo huevada ya. Ahora, ¿no tienes un segundo crash? O sea... Sí, 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 sí. ¿Quién? El Shannon Tatum. Shannon Tatum. Ah, es que te gusta ese perfil de enchapadito, agarradito. Me gusta que tenga un buen cuerpo. Escúchame. Pero tampoco que sean fisicoculturistas. Mis amigas me han contado que mientras más chapado es, menos rinde. No. No sé, eso me dijeron a mí. Dos amigas me dijeron... Chapado, 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 chapado. ¿Cuántas amigas? No, no, dos no, pues no no es nada. Si, muy chapado no rinde mucho. No. Y prefieren medios así como que entre fofito y marcadito. O sea, así como que un medio. Están mega musculosos, ¿no? Es que también yo... O sea, no estaría con un chico que haga lo mismo que yo. Que se dedica al fitness, no. No me gustan. Tan grandotes, no. Pero sí un chico que le guste, de todas maneras, que tenga una disciplina. No estaría... O sea, me gustan los chicos que estén en deporte. Y no necesariamente en el gimnasio, sino que hagan un deporte. Me gusta que tengan una disciplina, un hábito, sí. Pero tampoco pido que... Me gusta que tengan un buen cuerpo, sí. Sí. La verdad, todo entra por los ojos. O sea, si te fijas en el cuerpo. Sí, totalmente. Sí. Y si es medio así como que rellenito, pero es graciosón. No. No me estoy vendiendo, por si acaso. No te pregunto por qué. Tampoco lo veo así, pero no, no, no. O sea, es que lo que pasa es que yo veo un chico y digo... Lo veo así. Ok. Pasa el primer... ¿Cómo, cómo, cómo? Ok. Pasa el primer nivel. Ahora veo su gracia. Y si me hace reír por ahí un poquito... Uy, ya me ganó. O sea, ya... Yo me imagino que un pata conoce a Jimena, hola, ¿qué tal? Y el pata, a la mierda, está loca. No, yo soy muy caleta. Y es más, cuando me ves un chico, me hago la que... ¿Cómo te conté? ¿Cómo voy a ser con Mario? Claro, igualito. Claro, igual. Como que me gusta, entonces lo ignoro. Yo creo que lo vas a cumplir. Yo creo que algún día lo vas a conocer. Yo te voy a avisar. Por favor. Y cuando él venga acá, porque de todas maneras algún día vendrá. ¿Tú crees? Sí, mira, porque se ha puesto de moda el Perú en Netflix. Entonces algún día lo van a traer a él acá. Se ha puesto de moda el Perú. Yo... Yo lo he pensado así, ¿ah? Ya, 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 ya. Bruno Ascenso. Hace una película, otra película... Porfis. Y lo va a traer a Mario Casas. Oye, Brunito, tráetelo, pues. Y que te ponga de flaca de él. Si quieres, yo... No, no me pagues. ¡Ah! ¡No me pagues! ¡Qué borrón! Un abrazo, aunque sea algo. Para esto es que Mario no puede ver esta entrevista. Mario Casas no puede ver esto. Si yo te consigo un saludo de él... No, es que saludo no quiero. Es que puede pasar, ¿ah? Ya, ya, es un saludo así. Para cuando no... Ya, ya, ¿sabes por qué? Porque eso puede ser un gancho para nuestra conversación. Claro. Para que cuando yo lo vea le voy a decir, escúchame. ¿Tú sabes qué? Mi nombre ya ha salido de tu boca. ¡Nadie! ¡Hala, mierda! Y va a decir, ¿ah, sí? ¿Por qué? Porque mira... Y le enseño mi teléfono. Tú me mandaste saludos. Ay, mira, sí, sí. Y ahí nada más, gracias. ¿Te gusta su acentito como que... Me encanta todo él. Sí. Ah, estás enamoradísima. Sí, sí. Pobre tu siguiente flaco porque va a decir... Escúchame, acabo de escucharte a ti hablando de un podcast. Sí, probablemente. Y yo no soy Mario Casas, ¿no? No, pero bueno, te quiero. Aunque sea hay amor. Claro, hay amor, ¿no? Y me aceptas con todo y Mario. Escúchame, ha sido un placer tenerte acá, ¿verdad? Oye, gracias. De verdad puedo invitarme. He estado bastante contento con que vengas. Se lo comenté a varias personas, a varias amigas mías. Porque no sé por qué las chicas te adoran. O sea, tengo amigas mías que en verdad te siguen. Ay, yo las quiero también. Y por el mundo del fitness, sobre todo. Pasa que yo, a las chicas... Somos una comunidad linda. Yo trato siempre de contestar todos mis mensajes. Y les hablo como mis amigas. Mana, tranquila, haz esto, ta, ta, ta. Y me dicen, mana. O sea, me hablan como su amiga. Y eso me gusta. Entonces, este... Me ha pasado mucho este verano en las discotecas. Que me he encontrado con chicas en el baño. ¡Muy buena! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te sigo! Gracias por tus consejos. ¿No lo haces con mi ayuda? Por ti yo entreno. ¿Y te piden foto? En el baño. Hay que hacer planchas, Juan. Hay que hacer planchas. Yo en la discoteca. Eso ha sido inédito. Pero es muy gracioso porque en las fiestas de las discotecas de Pachanga, son diferentes a los raves. Porque ya me usan la electrónica. Entonces... ¡No! ¡Te gusta electrónica! De hecho, más que la Pachanga. ¡Ah! La electrónica. ¡Ah! Iba a ser un chiste como... ¡No, no, no! Agüita para la roleada. ¡Qué cafecito! Entonces, el amor es diferente. ¿Yo te alucinaba Pachanguera? No, no, no. Soy un poco de los dos. Pero, en verdad, si me vas a elegir hoy a esa fiesta de esta, no, sé la otra. Ah, pero la que todo el mundo está como... Así, como que bailando. Con tuletes, así en la olla, al medio. ¡Papa! ¡Ah! ¿Eso te gusta? Sí. ¡Qué loco! Tengo una amiga que hace esos eventos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De repente he ido, ¿ah? De repente, de todas maneras. Bueno, pero como tengo esa conexión con las chicas, es linda, es linda. Y de verdad que cada vez que me encuentro en la calle o qué sé yo, yo las abrazo como si fueran mis amigas y ya nos conociéramos de años. Yo creo que mucha gente también se inspira en tu historia, ¿no? En lo que te pasó hace mucho tiempo. Sí, claro. Lo que me pasó que, de verdad, yo creo que la vida me ha dado una segunda oportunidad para motivar a la gente. Y para los que no saben, fue lo del tumor en la cabeza. Sí, que de hecho lo sigo teniendo. Yo tengo un tumor en la cabeza benigno. ¿Lo sigues teniendo? Sí, yo lo tengo. Yo tengo el tumor. Pasa que en mi cabeza era lo siguiente. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. No te preocupes. Esa es mi cabeza. Entonces, yo tenía hidrocefalia, que es el líquido que se acumula en la cabeza y a los niñitos le crece, le crece la cabeza. Ya, yo tenía hidrocefalia porque tenía un quiste y un tumor que estaba haciendo que este líquido se quede ahí y no circule. Claro. Entonces, esto me pasó a los 15 años. Y dijeron, hay que operarla de emergencia. Todo fue como muy rápido, ¿no? Entonces... Y durísimo, una operación en la cabeza es súper duro, claro. Es como la computadora de tu cuerpo, ¿no? La cabeza y el corazón. Entonces, vieron los pros y los contras de la operación. Dijeron, bueno, lo mínimo que te podría pasar es que te quedes estéril o ciega porque está justo en la parte de la vista. Como que está encima del no sé qué cosa. Ya bueno, está ahí en los ojos. O que te quedes vegetal. Y es como que... Cada cosa que decían era peor. Te decían eso y tú como que... Y yo con mi mamá y 15 añitos escuchando, ¿no? Todo lo que me decían. Hasta que llegó, bendito sea mi doctor, que en paz descanse porque me operó y murió a los meses. O sea, todo eso es una bendición prácticamente. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Bueno, y me operó y lo que él hizo fue... Para eso que yo fui a un experimento porque era la primera vez que él hacía esa operación. ¡A la mierda! Que me puso un catéter y a una cañita incrustada en el quiste y en el tumor. Entonces, me han hecho quimios acá directamente en la cabeza para no tener que sacar y no tocar algo que vaya a hacer que me quede ciega, estéril o vegetal. Entonces, me metieron la cañita y me hacían quimios. La gente cree que cuando me operaron yo ya estaba sana, sin nada. ¡No! Ese fue el primer paso. De ahí vinieron las quimios. Que la quimio es lo peor que te... Es la medicina que te mata. Es terrible la quimio. O sea, un momento... Las primeras veces bacán, no sientes nada. Pero ya hay un momento que no puedes más con tu vida porque es una medicina que te está matando. Y lo han logrado, obviamente, reducir y todo lo demás. Sí. Salió... El quiste desapareció por completo. Pero el tumor no porque, en verdad, el catéter solo llegaba a agarrar el quiste. El tumor estaba más abajo. Entonces, ¿qué hizo el genio de mi doctor? Poner como una especie de cemento, se podría decir, alrededor del tumor para que el tumor no crezca. Yo me acabo de hacer un chequeo porque ahora me hago cada dos años. Porque, gracias a Dios, no tomo pastillas para el dolor, nada. El doctor hoy me... Este mes me volvió a decir, tú eres un milagro en vida. La gente viene acá con lo que tú tienes y se mueren al mes. O sea, se mueren. Yo, de verdad, me han dicho, tú eres un milagro en vida. Y yo salí de la clínica como... Ah, de verdad, sí. O sea... ¿Y tú fuiste porque te dolía algo o...? Sí. Fui porque tuve un accidente con mi papá en la moto y me hicieron un chequeo general y de la nada salió que tenía un tumor y quiste, hidrocefalia. ¿Y el accidente...? Gracias al accidente... Sí, claro. Descubrimos lo que tenía. Y no fue por el accidente porque era algo que ella tenía desde que nací. ¿Y será a raíz de eso que tú dijiste, pucha, quiero que mi vida sea ahora saludable, fitness, vivirla, vivir un poco más en paz? No, no, no. No es que dije, ay, voy a hacer fitness desde... No, no, no. Lo del fitness fue... De hecho, ser fitness fue muchos años después de entrenar. Fue por una amiga que me animó. ¿Tu manera de vivir la vida? Porque yo sé que viviste tranquila, en paz, en... Yo creo que no tiene nada... Eso me pasó muy chivola. Yo creo que lo que me pasó... Hoy puedo decirte que sí siento que la vida me dio una segunda oportunidad para ayudar a los demás. Ok. Sin querer. O sea, de verdad, es algo que fluye y que la gente me lo diga cada vez que me los encuentro en la calle o cada vez que van a comprar mis proteínas. ¿Aún te dicen eso, mania? Es loco. Claro. Es que yo creo que a la gente... O sea, la vida me dio una segunda oportunidad para, mediante las redes, motivar a la gente a que entrene, a que coma sano. Pero no es que por lo que me pasó yo me dediqué a esto. Sería mentirte. Claro. Ok. Pero sí siento que la vida me dijo, mira, es que tú tienes acá una tarea en la tierra. Y de repente tengo otra tarea más, pero yo creo que hasta ahorita siento que eso es una de ellas, pues, ¿no? Ayudar a la gente. A mí me operan en un mes. ¿Qué cosa? Unas cositas que tengo en la vesícula. Chiquititas. Ah, ya. Algo simple. Ya. Pero qué miedo porque tú me dices, o sea, yo, a mí me dicen eso y yo... Mira, te digo algo. Yo siento que desde lo que me pasó, siento que puedo con todo alucinar. Por eso. O sea, tu forma de ver la vida, imagino que igual como que... Cambia. Sí. Ahora, igual, siempre el que tiene la enfermedad o el que tiene algo grave, sufre menos. Siempre los que están a tu alrededor sufren más. Te lo digo porque a mí me acaban de dar noticias de una persona cercana, que felizmente fue un error, pero me dijeron que mi abuelita tenía cáncer. Fue un error para esto que... Dios mío, ahorita te cuento ese tema. Y cuando me dijeron eso, yo sentía que el mundo se me iba... Claro. Ni siquiera cuando me dijeron que yo tenía el tumor y, o sea, yo sabía que no me iba a pasar nada. Alucina. Yo sabía que no me iba a morir. Qué importante es estar positiva, ¿no? Sí. Claro. Y mi doctor me dijo, tu actitud tiene mucho, mucho, mucho que ver. Puta madre. Sí. Yo me voy a la mierda, ¿eh? Yo debería... Mira, ya que estás ahí por tu vesícula y ya pocholo. No, no, no. No te va a pasar nada. A mí me operaron a los 18 años, me hicieron la circuncisión a los 18 años. Mi amor. Pobrecito. Escúchame, yo estaba tan nervioso que la anestesia no me agarró. No. Me agarró muy poco. No, joder. Yo sentí todo. No, te creo. Todo. Así, crac, 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 crac. Cállate. Lo sentí toditito y me dijo, ¿me vas a agradecer algún día? Y dicho y hecho, después de unos meses le dije, doctor, muchas gracias. No. Sí, sí, sí. Sin anestesia. O sea, me pusieron, pero no me agarró. No te puedo creer, pero no puedes avisar. Bueno. No, sí. Me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron. Yo creo que todo pasa por algo en la vida. Todo. Por algo también te pasó eso. De repente. Fácil. Se hace más fuerte o no sé, pero todo pasa por algo. O menos precoz, no sé. Todo pasa por algo, sí. Claro. Qué linda conversación he tenido contigo. Sí, me encanta porque hemos tenido momentos de risas. De todo. Feelings. Feeling como ese momento un poco más llorado. Hay que terminar con algo un poco más como que… Ya es tu programa, pues tú vas no bien. Este, yo voy a intentar que tú algún día conozcas a Mario Casas. Esa va a ser una de mis metas de vida. Alex, apúntalo. ¿De vida? De vida, de vida. ¿No te estás burlando un poco de mi situación con Mario Casas? No, no, no. En absoluto. Porque yo creo que todo se puede cumplir. O sea, no jodas. Ha superado un tumor. No vas a conocer a Mario Casas. Obviamente. ¡Estás pendeja! ¡Mario, por favor! ¡Claro! ¡Mándenle esto a Mario! Oye, tú agarras una historia, por favor. Díganme a Mario Casas que es este… No, ya he hecho historia. Ya he hecho historia. Ya lo he etiquetado. Por eso dije, por ahí no es. Por ahí no es. Por ahí no es. Algún día, te lo juro. Pasará a cada unos años tal vez. No sé cuándo, pero yo te voy a decir. Antes de los 30. Nos quedan unos cuatro añitos. ¿Por qué antes de los 30? Porque, no sé. ¿Consideras vieja a la gente de 30? Tengo 31, pero no te estoy diciendo. No, pero como que a las 30 ya quiero… Ya, tipo… ¿Señor cabeza? Sí, 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 sí. Ah, tú quieres que sea tu adiós. No, pero de repente es mi futuro. ¡Ah, claro! Puede ser. ¿Te imaginas casada con él? ¿Te imaginas? Tú me haces padrino porque sí, ¿ah? Ah, te lo prometo y lo prometo aquí. Tú eres el padrino. Mira. Pero tengo que ir a tu boda. Ah. Porque si no, no tiene sentido. Claro, tienes mucha razón. Ya, y Mario, toma las fotos. Ya, perfecto. Mario, vas a ir también porque si no, ¿con quién voy a matrimonio? Te invito a todo el mundo. Me encantan los matris. Aún no he mandado nada. ¿No? No, no he mandado nada todavía. Ya, ya. Ahí te paso mi dirección y todo. ¿Hasta allá? Hasta punto hermoso. Claro. Ha sido un gusto, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Lo máximo. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.